...pues estamos en Getafe desde primero de mes de octubre... ...una ciudad tan importante y con tanto público y tanto comercio cerca... ...y tenemos aquí una caseta, autores de Madrid, de toda la comunidad... ...treinta y tantos autores, cada día vienen cuatro... ...por la mañana y por la tarde, hay que dar las gracias a Augusto... ...de Getafe, que ha sido siempre el promotor de estos acontecimientos literarios... ...en la Feria de Getafe, ahora está su hijo... ...y gracias a Alberto, también otro escritor y poeta de Salamanca... ...fincado en Alcalá de Henares, que nos ha invitado... ...que hay mucha gente también manchega, he visto ya varios matrimonios... ...de mi pueblo, de La Solana, que han visto los libros que he hecho... ...de crónicas de La Solana y de gentes de allí, de costumbres, de oficios... ...de gentes que eran agricultores y herreros... ...y Álvaro Rodado, que ha querido venir desde Leganés a visitarnos... ...a ver la caseta de los autores de Madrid, pues ha venido desde Leganés... ...como digo, y lo conozco porque él trabaja mucho en La Solana también... ...ha hecho muchos reportajes y ha tenido el detalle de venir a vernos... ...a charlar con nosotros y hacernos este reportaje que no se nos olvidará... ...por lo bien que nos ha atendido, un hombre tan joven, con muchas inquietudes... ...periodísticas y de hacer cosas para la televisión... ...y les deseo a mis paisanos de La Solana, pues muchísima salud... ...lo primero es que lean, que lean libros y periódicos y todo lo que puedan... ...y que tengamos siempre el recuerdo de ellos, los que estamos fuera... ...y como ellos lo tienen de nosotros". -"Somos la segunda generación, mi hermana por desgracia no está aquí... ...porque tiene un esguince, está de baja... ...y somos la segunda generación, mi padre lleva como 30 años haciendo esta feria... ...y nosotros estamos muy orgullosos de seguir haciéndola... ...y estar aquí en un ayuntamiento que nos trata genial... ...y en un lugar que nos encanta volver y hacer este tipo de eventos". -"Trabajamos con el ayuntamiento, llevamos pues eso ya te he dicho... ...como 30 años haciéndola y estamos encantados la verdad... ...aparte de esta feria hacemos más, en estas fechas solemos estar aquí... ...pero en verano nos subimos al norte a Cantabria... ...sobre todo estamos en Noja, ahora llevamos los últimos años en Noja... ...y en invierno nos solemos mover por ciudades de Madrid".